¿Alguien me ha regalado una sub? ¿Soy chica? ¿Soy chica? Hugo Hijo de puta, eh Con eso sí que ganas, eh Carapilotes Sage También me parece Sage en este mapagot Voy a ponerme Sage, tío, para asegurar la partida ¿Cuándo en serio llegas a Radiante? No creo Yo en serio, es que no sé Nunca me tomo nada serio, tío Lo único serio que me tomé en mi puta vida Ha sido... Comer una croqueta de mi abuela Voy a esperar el muro para hacer el posplan Y luego hacer chiquichicu chucuelo Porque luego pasa lo que pasa Voy a quedarme en medio Mejor Sage, hola ¿Es ahí? Me... 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 No, no, eh Oh, yo, yo, yo Pero, Fade, Fade Fade, tío, no sabe ni dónde está Fade Fade, Fade 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 no sabe ni dónde está, Fade Ah, bueno Nice Pero Fade Pero Fade Pero Fade Estaba adlogada, Fade Quería salvarle porque... Y el Yoru también No le mata a la Fade Debería haber matado a la Fade, ¿no? Pero me ha matado a mí El pinche culero este La Fade se la está jugando de manera abismal, la verdad, eh Si Fade muere, perdemos la ronda Toma, una bola china ¿He hecho algo? No Mira cómo me mate a mí Nice Otra vez no haciendo nada Pero luego voy a empezar a canalizar Yo voy a estar en medio, más o menos, para rotar rápidamente Me meten Wall down, wall down Wall down Jeje Fuka, close Jeje Ha sido épico, eh Ven Solo queda uno No puede ser Nice Ya lo hemos ganado, ya lo hemos ganado Nice Igual plegáis Como van a nave, voy a hacer el típico muro súper extraño Que nadie se lo sugera Pero, aunque ese muro creo que me sale cada... Cada cinco... Cada uno de cinco O sea, cada uno de mil, la verdad Tengo que negar Una, dos Oh, shit Oh, shit ¿Jugan, Juca? Van a rotar, no van a rotar ¿Qué van a hacer? ¿Qué puñetas van a hacer? No van a venir aquí Me ha gustado hacer este puto muro Al menos ven aquí A mí no matame aquí Me da igual Mátame ¿1B? 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 Es B, B, B No, spike, tenemos spike No ha pasado ¿4B? Es N... Under, under, hookah ¿Se ha tepeado? ¡Qué locura, tío! ¡Qué suerte que le ha matado al chaval de la spike! Si no lo hubiera plantado, lo hubiéramos perdido. ¿Qué diablos? No sé, no sé. No sé por qué he saltado, la verdad. Ha sido instinto de Black Ops 2. He saltado por inercia, no sé por qué. ¿Qué coño? Toma, ala. ¡Toma! En eco hemos ganado, hemos ganado una eco. Me está viendo, ¿no? Hijo de puta, me está viendo el fantasma este de los cojones. Este muro está puesta. Hecho mal, porque luego voy a hacer así. Mirad, mirad. ¡Hola! Le mato y le mato al que planta y a tomar por culo. ¡Buen play! Está solo, bebé. ¡Hala! Este chaval tiene un buen way. ¡Countdown, countdown! No, pero no salgáis. Esperaros unos dos segunditos. ¡Para tú! ¡Qué típico! Solo queda un jugador. ¡Oye! Tengo un jugador agresivo. ¿Hola? Ah, porque estaban quietos ya, digo. Estaban quietos todos y yo digo, ¿qué está pasando? ¿Están quietos? ¿Por qué están quietos? Tengo que jugar el tiempo. ¡Hostia, qué miedo, ¿no? ¿Me lo coges el Operator o qué? ¡Uy, uy, uy! ¡Qué pinche estaba hecho! ¡Blank! Tío, no veo nada, 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 no veo nada. No veo nada, tío. Era imposible eso. Les voy a rotar. ¡Vengo una planta, ¿no? ¡Vengo una planta, ¿no? ¡Vengo una planta, ¿no? Voy a recalar, por si acaso. Voy a jugar. Play contact with me. Pero, ¿y el contact qué? ¿Y el contact te lo pasas por el culo o qué? Lo hemos ganado, pero no. El contact se la pasa por el culo, tío. Necesitamos O, B. B, sí, sí. Vale. Vale, ¿no? No te vas a ir a A, tal vez. O, podemos fake a A y... ¡Vamos a B! ¡Vamos a B! ¡Tiene dos walls! ¿Cómo no te vas a ir a A? Viber está jugando en baño. Te lo digo lo que estamos haciendo. Él está jugando en baño. Él está jugando en baño. Viber está B. Madre mía, tío. La gente es malísima. Tengo un montón. El twist de él. No te... Pero es que este chaval fuma porros. He puesto el muro más malo de mi vida, tío. ¡Qué muro de mierda! Se me ha metido la pared. Tío, Chamber, cállate, tío. Si eres tóxico, cállate. No. Sabotaje, comportamiento respetuoso. Ha sido mierda, tío, el Chamber. He puesto el muro mal. Se me ha pegado la pared y se me ha ido a tomar por culo esa pared. Nada, tío. Si es tóxico, no sé. Estamos perdiendo por el mental, tío, del Chamber. ¿Ha visto? El Chamber muere todo el rato. Chamber, eres malísimo. Va el 17 de 18, pero ya ha muerto 400 veces y estás perdiendo el duelo 5000 veces, Chamber. Estás perdiendo el duelo 5000 veces, Chamber. ¿No te da vergüenza? Y estás mierda. Estás yendo a Shower y estás perdiendo todo el rato el combate en Shower. Mirad, no es tan difícil matar a una. Además con una puta mandal. Me he pillado. ¿No te da vergüenza, Chamber? ¿No te da vergüenza? Chamber, no seas tóxico, chicos. No seas tóxico, Chamber. ¡Suscríbete! 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 ¡Pio Chi! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se lo he dicho en chino Solo queda un jugador Spike soltada en B Que asco nada, tío Equipo aniquilado Los defensores ganan ¡Sata faka! ¡Sata faka! Le he dicho tonto, no le he dicho nada más La gente aquí se va a creer que le he insultado muy fuerte Le he dicho tonto, le he dicho pentan Pentan es tonto en chino Lo he hecho de broma, no lo he dicho en español ni en inglés ¡Sata faka! ¡Sata faka!